hola hola mi querido y adorado colectivo cómo estás cómo te va espero aspiro que te esté yendo súper súper bien vamos a ver lo que nos quieren decir las cartas en este momento esto es para el colectivo esto no es para los signos del zodíaco solamente para el colectivo vamos a ver lo que nos hablan de que nos tienen que hablar hoy sabemos que es del amor y el desamor pero vamos a ver lo que nos dice ese colectivo y aquí estoy viendo ya estoy notando que esta personita pareciera ser que como que está estudiando la posibilidad de una vuelta sabes quizás ahora tú pudieses tener una oportunidad en esta situación probablemente si tú estás esperando o estás deseando que esta persona regrese yo te podría decir que muy probablemente esta persona pueda claro lo está estudiando yo no voy a decir que ya está llegando que ya tomó la decisión que ya que sí que no está una persona que está como digo se está planteando la posibilidad de un regreso está mirando para el pasado está buscando y pensando en este momento qué posible que qué cosas buenas o qué cosas malas podrían suceder aquí si se vuelve otra vez esto hasta qué punto va a beneficiar la relación o la situación entre los dos qué beneficios obtiene esa persona ya con volver que estoy sintiendo yo por esta relación por colectivo para poderme poner yo en esta situación que tanto estoy sintiendo es que de verdad yo voy a seguir como estoy o lo ideal sería que yo me diera una oportunidad con colectivo o con colectiva en todo caso no entonces ahí está ahí está la situación planteada seguimos adelante esta persona yo diría que está como diciendo si yo vuelvo de nuevo con colectivo yo voy a tratar de arropar esa relación no la voy a dejar perder en verdad mira arropa esa relación la quiere tener como 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 decir no no quiere no quiere perderla de nuevo es como decir te va a celar va a estar muy pendiente eso es lo que está pensando esta persona ahorita en su imaginación ok es lo que realmente quisiera hacer es algo que lo tiene en su corazón es algo que lo lo dice su corazón no es que te lo está diciendo ni mucho menos es todo lo que está sintiendo y pensando mira pues tú también como que quisieras entrar en esa nueva relación otra vez como que te gustaría no sé si en todo caso sería una nueva relación que tú esperas o quizás estás esperando por esta relación pero si pudiese ser una oportunidad esa oportunidad que estás esperando si es posible que pueda ser vamos a seguir sacando cartas aquí esto ha sido una persona que se ha tardado vamos a estar claros también se ha tardado una persona que le cuesta mucho tomar decisiones es una persona que lo está pensando es una persona que está poniendo en en una balanza todo es alguien que camina pero muy lentamente hacia hacia una nueva posibilidad te lo tengo que decir es una persona que no va a venir ya quizás una persona que ha estado respirando respirando también por bastante tiempo por esa herida y ahora mira pues mira las cosas que están pasando aquí puedo notar que entonces esta relación ya tiene rato que se terminó si tú estás esperando desde hace tiempo que está esta situación se esta relación se vuelva a dar te veo que estás bastante ansioso ansiosa tú estás muy claro tú no tienes ningún problema tú estás claro y estás esperando nada más a ver qué pasa pero tú en verdad estás desde hace mucho tiempo claro quizás esta persona se fue por alguna situación algún malentendido quizás dentro de todo esta persona se tuvo se tuvo que ir porque tú le pusiste una una hasta aquí probablemente no le quedó más remedio y ahora mira lo que está pasando es una persona que de verdad con esta carta como como sale invertida del ermitaño pareciera ser que también esta persona está entrando como en un caos y por eso necesita repensar de nuevo la posibilidad de una vuelta y es así como cuando uno se va para un país extranjero y siente que no le está yendo bien para nada entonces que más remedio le queda regresar de nuevo a sus raíces a donde estaba de donde quizás no debió salir y esto lo que le está pasando a esta persona que está sintiendo que no debió haberse ido que por alguna razón no debió haberse ido sin embargo las cosas ya pasaron y ahora pudiese ser tu oportunidad por esta misma razón entiendes una oportunidad de que esta persona se está dando cuenta que realmente no debió haber salido de tu vida no lo debió haber hecho ahora lo está analizando está como como que quiere recomenzar de nuevo respira por la herida esta persona y ahora te vas a dar cuenta todo lo que está pasando hay un caos que se le está generando esta persona y esto podría cambiar muchísimo tu situación mira esto este es el veredicto final ok y este veredicto final aparte de que esta persona se está encomendando a su ser interno porque quiere que las cosas le salgan bien no es una mala persona por cierto no te lo voy a decir no es una mala persona todo lo contrario por alguna razón motivos circunstancias no lo sé tuvieron que dejarse pero es alguien que en verdad si quiere de nuevo entrar en la relación y en sana paz ahora todo aquí podría cambiar sabes y esta carta me habla de que esta persona va a ser la que va a tener la iniciativa porque porque tiene su tiene su como digo tiene está vestida o vestido o tiene es energía ya una energía ya de la energía de dar el primer paso la energía de decir yo sí voy a hacerlo yo me voy a Así que sí veo, esta persona lo está pensando, pero sí veo que definitivamente viene esa persona de nuevo para ti. Quizás esta ha sido también una persona o en alguno de los casos para ustedes pudo haber sido que esta persona se fue con alguien, estuvo con alguien, ha estado con alguien, pero en verdad no se siente realmente pleno, satisfecho, satisfecha. Y ahora quizás esta situación en que está ahorita pueda ser la oportunidad para ti, una oportunidad para saber y sentir que esta persona puede volver. Una persona que no está bien en donde está, una persona que le hace falta también un poquito de paciencia, una persona que está sintiendo que tiene que, como digo, necesita tomar decisiones definitivamente. Y si no toma esas decisiones, pues mira, a lo mejor ya llegará el momento en que tú dirás ya no más, ya voy a tener que seguir mi vida. Aunque yo veo de tu parte que esto va a estar muy difícil, que tú vayas a tomar otro camino que no sea el de esperar a esta persona. Sí que te lo digo, ¿no? Y sí que te lo digo, también te lo digo y te lo vuelvo a repetir. Esta persona está respirando quizás por la herida porque tuviste que tomar en un momento determinado una gran decisión. Y esta persona sí es cierto que se tuvo que ir, pero definitivamente aquí esta persona está regresando de nuevo. Está regresando quizás con cierto remordimiento en su corazón, una persona que lo ha pensado y bastante le llega el momento en que tiene que decidir. Le va a llegar el momento y sí que te lo digo que aquí estoy viendo la carta de el arriesgarse de nuevo. Yo veo aquí muchos cambios. Veo aquí que es una persona que ha cambiado bastante. Es una persona que lo que quiere es ahora volver de nuevo a la relación, volver otra vez a casa. Se ve como un final feliz para ustedes. Se ve como que sí, hay muchas posibilidades. Y sobre todo tú te veo, mira las dos cartas que te salieron a ti tan fabulosas y fantásticas, ¿no? Y esto significa en grosso modo, a grosso modo, que en verdad tú estás ansioso, ansiosa de que esa persona vuelva a regresar. Así que veo que hay muchas, pero muchas posibilidades de un nuevo regreso. Vas a quedarte quizás sorprendido con la situación. Esto va a ser probablemente más rápido de lo que te imaginas. Aunque sí veo que esta persona le ha costado tomar una decisión ya desde hace rato. Y te voy a decir también otra cosa. Esta persona desde hace rato ha estado esperando tomar, o ha estado pensando en tomar esta decisión. Se estaba planeando, se estaba planteando, mejor dicho, la idea. Esta es la primera carta que sale y es una carta de planteamiento. Se está autoplanteando la posibilidad de un regreso. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que la relación es entre dos. No es una sola persona la que decide. Entonces, quizás esas son cositas que de vez en cuando le echan para atrás porque no sabes si realmente tú vas a estar en la disposición. Pero mira, si supiera esa persona que tú también estás esperando a que esa relación se vuelva a dar. Así que veo mucha felicidad acá al final de todo. Veo que la carta que queda al final de este mazo es la carta de la familia feliz, de la familia reunida, de la familia que está en pleno, digamos, en plena materialización. Se ve que es una pareja también quizás o una relación relativamente joven. Bueno, 10 años aproximadamente de relaciones. Y ya dejaron ustedes una cierta, un cierto, una base. Hicieron ustedes unas bases ya. Y por alguna razón, pues esto se fue, se terminó. Pero por alguna otra razón, esta relación se puede volver a dar. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo. Bye, bye.